Música Ahí van llegando ellos, me tratando Música Ay 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 Espera, antes de por lo ver no hay nadie El pueblo allá donde viene Ahora tira la bazooka Él está contento porque él nunca tenía una vaina de esa Él parece un hombre sin ti Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!